Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión, San Alberto Hurtado. Alabaré a mi Señor, Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor, unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Él vino para dar testimonio de la luz y prepararle al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo. Sean bienvenidos queridos hermanos a esta celebración de la Eucaristía. En este día celebramos la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Ana María Pulido Valencia, Juan Daniel Sánchez Ibarra. Oramos por el eterno descanso de Berta Cepeda Cervantes. Oramos por la salud de Melchor Carrillo. Oramos por la salud de Magdalena González y por la salud y sanación de Rosa Vázquez. Oramos por la conversión de Jennifer, Luis Anthony, Cristian Navarro Salazar, Francisco y Magdalena Navarro. Oramos también en este día por las benditas almas del purgatorio. Oramos también por las intenciones que dejas en los comentarios y aquellas que llevas en lo más profundo de tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Alabamos la majestad de Dios diciendo todos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bautista para prepararle a Cristo el Señor, un pueblo dispuesto a recibirlo. Concede ahora a tu iglesia el don de la alegría espiritual y guía a tus fieles por el camino de la salvación y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa. Me escondió en la sombra de su mano. Me hizo flecha puntiaguda. Me guardó en su aljaba y me dijo, Tú eres mi siervo, Israel. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, En vano me he cansado, Inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, El que me formó desde el seno materno, Para que fuera su servidor, Para hacer que Jacob volviera a Él, Y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, Y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, Dice el Señor, Es poco que seas mis siervos, Solo para restablecer las tribus de Jacob, Y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, Para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios, Te alabamos Señor. Al salmo respondemos, Te doy gracias Señor, Porque me has formado maravillosamente, Todos. Te doy gracias Señor, Porque me has formado maravillosamente. Tú me conoces Señor, Profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Todos. Te doy gracias Señor, Porque me has formado maravillosamente. Tú formaste mis entrañas. Me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Todos. Te doy gracias Señor, Porque me has formado maravillosamente. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo. Cuando en lo oculto me iba formando, Y entretejiendo en lo más profundo de la tierra. Todos. Te doy gracias Señor, Porque me has formado maravillosamente. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días Pablo le dijo a los judíos. Hermanos. Dios les dio a nuestros padres como rey a David. De quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesús. Hombre según mi corazón. Quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa. Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida. Predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida Juan decía. Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos. Descendientes de Abraham. Y cuantos temen a Dios. Este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor resucitó. Y a ti niño te llamarán profetas del Altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles. No, su nombre será Juan. Ellos le decían. Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento Zacarías le soltó la lengua. Recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos. Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuanto se enteraban de ello, se preguntaban impresionados. ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios que nos llama a nosotros la atención. En esta solemnidad de San Juan Bautista, mire, hoy es misa de precepto. Hoy, día lunes 24 de junio, todos los cristianos deben ir obligatoriamente a misa. ¿Por qué decimos obligatoriamente? Aunque no debería ser obligatoriamente. Hoy todos los cristianos saben que deben cumplir el mandamiento de oír misa porque es una misa de precepto. Hoy usted tiene que ir a la Santa Eucaristía porque es una solemnidad. Hoy la palabra de Dios nos llama a nosotros la atención. Primero, lo que nos dice el Salmo 138. Vamos a hacer una pequeña reflexión del Salmo 138. ¿Por qué del Salmo 138? Mire, porque la gente no le gusta creer en quién? En Dios. La gente no quiere creer en Dios. Pero lo más triste es que Dios es quien nos ha formado a nosotros. Dios es el que ha hecho las maravillas. Dios es el que ha hecho que nosotros seamos sus hijos. Y nos da todavía esa bendición. Mire lo que nos dice el Salmo 138. Tú me conoces, Señor, profundamente. Dios me conoce a nosotros y nos conoce profundamente. Nos va a decir a nosotros la palabra de Dios. Mire, hasta tal punto, hasta tal punto, que nos va a decir a nosotros el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 24. En adelante, que vemos la lectura que hemos leído el día sábado pasado, nos va a decir a nosotros, mire, que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Mire, nosotros necesitamos muchas cosas. Y Dios ya sabe que nosotros necesitamos necesidad de ella, va a decir la palabra de Dios. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ella. ¿De qué? Mire, debe decirnos de qué vamos a comer y de qué vamos a beber. Y no, nuestro corazón no se debe inquietar. La gente vive en un afán por obtener cosas. Y qué triste, porque nuestro afán debe ser amar a Dios. Mire, cuando usted ama a Dios y busca las cosas de Dios, los demás vendrán por añadidura. Por eso es que a veces no le llega a usted nada por añadidura. ¿Por qué? Porque usted no busca a Dios a través de la oración. Y no la oración solamente en la habitación. Ah, porque es que la palabra de Dios dice que ahora en mi cuarto, yo no necesito ir a la iglesia. Me quedo mejor en mi cuarto orando. No, a Dios se le da también gloria y culto en la asamblea, es decir, en el templo. Yo oro en mi casa, pero también voy a la asamblea, al templo, los domingos a misa, a darle gloria a quién? A Dios, darle gracias por la vida. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por mi esposa. Voy a la asamblea a darle gracias. Gracias, Señor, por quedarte en la Eucaristía para nosotros. El Señor lo conoce a usted profundamente. Pero si usted se aleja del Señor, pues el Señor lo deja a usted tranquilo, lo deja solo. Porque no es que Él se aleje de nosotros. Somos nosotros que nos alejamos de Él. Y nos dice a nosotros el Salmo 138. Tú me conoces, Señor, profundamente. Entonces, ya como nos dice en Mateo 26, 24 en adelante, ya el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. ¿Por qué usted se inquieta entonces si ya Dios lo conoce? Dice la palabra de Dios. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Tú desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Es decir, Dios sabe todo lo que nosotros hacemos a la perfección. Juan, mire, si usted peca, Dios ya sabe. Ya conoce el pensamiento suyo. Pero, por supuesto, Dios lo deja tranquilo. A ver si usted logra pensar, reflexionar, arrepentirse y no pecar. Dios te conoce. Es más, mire, hasta tal punto. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Dios es el que nos va formando en las entrañas y en el seno materno. ¿De quién? De nuestra mamá. Es Dios. Que nos va formando a nosotros nuestros dedos, nuestras manos, nuestro brazo, nuestros ojos, nuestras pestañas, nuestras cejas, nuestro cabello, nuestras uñas, de los pies, de las manos. Dios nos va creando a nosotros todo, nuestro cuerpo. El cuerpo, dice la palabra de Dios, nos va formando, nos va tejiendo. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Te doy gracias, Señor, por tan grandes maravillas. ¿Cuál es la gran maravilla que nos da el Señor? La vida. ¿Usted no ha entendido todavía que Dios le da la vida? ¿Usted cree que usted el trabajo que tiene es por sus fuerzas? ¿Usted cree que es porque usted mismo lo ha alcanzado? No, es porque Dios lo ha permitido. ¿Usted cree que usted gana tanto es porque usted se esfuerza todos los días? No. ¿Usted gana tanto es porque Dios quiere que usted lo haga? Dios lo permite. A ver si usted tiene buen corazón y colabora a las obras de Dios. A ver si usted tiene buen corazón y hace la obra de caridad con aquellos los más necesitados. Con la olla solidaria, con la bolsa de amor, con la ropa para los niños y ahorita viene el día del niño. Vamos a ver cuántas personas se llenan de esa generosidad para ayudar a los niños en el mes de julio que tenemos el día del niño. Y entonces Dios deja que esas maravillas pasen en su vida para ver qué tipo de corazón tiene usted para ganar. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Yo soy un prodigio de Dios y las obras del Señor son prodigiosas. Y mire lo que nos dice la palabra conocía plenamente mi alma. Y hay gente que dice yo no necesito de Dios. Eso de Dios no existe. Dios conoce plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo lo más profundo de la tierra. Es decir Dios me conoce a mí a la perfección. Por eso yo le digo a la gente mire cuando usted vaya al sacramento de la confesión. Diga todo porque ya Dios lo conoce. Solamente Dios quiere saber de qué tamaño tiene su corazón. Y usted escondiéndole cosas a Dios creyendo que Dios no va a saber. Dios con gana de perdonarlo a usted a través del sacramento de la confesión. Y usted escondiéndole cosas a Dios en el sacramento de la confesión. Y cuando usted esconde cosas entonces la confesión suya queda mal hecha. Entonces se comete sacrilegio. Porque nosotros debemos cuando nos acercamos al sacramento decir todas las cosas. Debemos decirlas todas. Padre es que me da pena decir pero no le dio pena cometerlas. Padre pero es que el padre es muy joven y yo soy muy viejo y entonces ¿qué va a pensar el de mí? Él no va a pensar nada. Él está ahí es para perdonarle su pecado. Mire que el diablo le mete a usted prejuicios en la cabeza ¿para qué? Para que usted no se confiese. Y usted debe confesarse. Mire lo bueno de esta natividad porque el evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 76 dice. Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irá delante del señor a preparar sus caminos. ¿Quién es ese Juan el Bautista? Y Juan el Bautista en el evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29 señala a Cristo como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la palabra. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros debemos tener entonces cuidado porque Cristo quiere perdonar. San Juan 20-22. Busquen las citas bíblicas. Vayan tomando nota. Para que cuando venga un protestante a decirle a usted que no se debe confesar. Usted dice no. Mire. San Juan Bautista señaló en el evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29 dice que Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero que en el evangelio de San Juan capítulo 20 versículo 22 sopló sobre ellos y le dijo. ¿Sobre quién? Sobre los apóstoles. Reciban el Espíritu Santo. Para el perdón de los pecados se necesita recibir el Espíritu Santo. A quien ustedes les perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quien ustedes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces. ¿A dónde debemos acudir nosotros? Aquellos. Que Cristo dejó. Para darnos el sacramento de la confesión. ¿Y quiénes son esos? Los sacerdotes. Por supuesto en la primera carta de San Juan capítulo 21. Versículo 8 uno dice que todos somos pecadores por si acaso usted protestante dice es que los curas son pecadores. Claro que son pecadores. ¿Por qué ir a confesarse con un cura pecador? Porque es de la misma condición. El sacerdote en el sacramento de la confesión tiene es que perdonar al penitente. Y el papá Francisco le decía o nos decía mejor dicho a nosotros los que confesamos o cuando el momento en que confesamos el señor le dice. ¿A quiénes? A los sacerdotes ustedes escuchen más y dejen de preguntar tanto. Al penitente hay que escucharlo padre mire cometí este pecado este pecado este pecado este pecado y este pecado. ¿Cuál es el deber del sacerdote? A absolver el pecado ese es nuestro trabajo nuestro trabajo no está señalar nuestro trabajo no está de juzgar nuestro trabajo no es hacer que la gente se sienta mal en el sacramento de la confesión. Nuestro trabajo es que en el sacramento de la confesión la gente reciba la paz que necesita la gente reciba la paz que necesita mire y el papa decía no pregunten tanto. Los sacerdotes nosotros debemos dejar de preguntar bueno hay gente que le dice a uno padre y no me va a decir nada. ¿Quién se confesó usted o yo? Porque el que se está confesando es usted. Ahora si usted me pide padre deme un consejo pues se le da un consejo pero mientras tanto nosotros vamos al sacramento de la confesión es a confesar nuestro pecado. Yo voy al sacramento de la confesión y le digo al padre estos son mis pecados esto 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 y esto. ¿Y cuál es el deber del del sacerdote? Darme el perdón que le estoy pidiendo. Porque ese perdón viene de quién? Viene de Dios. A quien ustedes le perdonen los pecados le quedarán y a quien ustedes no se los perdonen le quedarán sin perdonar. Y entonces el señor deja al sacerdote que es de la misma naturaleza humana que el penitente para que comprenda a su hermano que quiere salir de la vida del pecado y quiere recibir la gracia de Dios. A mí me gusta que la gente me haga sentir mal a los a los a los que llegan a la confesión al contrario debemos darle ese perdón para que ellos se sientan amados de quién? De Dios eso lo dijo el papa a los sacerdotes que confiesan no pregunten tanto solamente perdonen el pecado y cuánta falta nos hace a nosotros predicar hay sacerdotes que cuando confiesan dan casi una catequesis no la catequesis déla en la predicación prediquen la palabra de Dios. Enseñenle a la gente la humilidad es el momento de decirle para que cuando lleguen al sacramento de la confesión solamente yo tenga que absolverlos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo. Juan nos señala entonces a Cristo como el cordero y Cristo nos deja a los apóstoles porque él se va a ir al padre y él necesita que alguien quede haciendo el trabajo de Cristo. Estos son los sacerdotes en el último en la última cena perdón el señor deja a los discípulos a los apóstoles hagan esto en memoria mía a quien ustedes le perdonen los pecados le quedarán perdonado vayan y enseñen y bauticen a todas las personas y hagan discípulos a toda la nación en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y a quien coma mi carne y ve mi sangre tendrá vida eterna. El señor le deja los sacramentos a los sacerdotes a la iglesia católica en especial le entrega las llaves de las puertas del cielo a San Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia los poderes del infierno no prevalecerán sobre él y le entrega las llaves las llaves de las puertas del cielo. Entonces más claro no canta el gallo tenemos todas las cosas dentro de la iglesia Juan el bautista en este día nos señala a nosotros a Jesucristo como el Cordero de Dios donde lo vemos nosotros en la Eucaristía él es el Cordero de él es el que quita el pecado del mundo él es el que da la vida eterna. Nosotros tenemos que acercarnos y buscarlo a él nosotros tenemos que buscar a Jesucristo por eso Juan nos señala mire no se equivoquen no sigan a los sacerdotes ustedes deben seguir al Cordero de Dios y hay gente que le gusta seguir sacerdotes obispos. Si que si el obispo se se retira la diosa y yo más nunca vuelvo a trabajar en la diosa que si el párroco se va de la parroquia yo me retiro también de la iglesia usted no siga a los hombres el sacerdote está para impartir los sacramentos y dárselo para vendar sus heridas a través del sacramento de la penitencia de la confesión pero su mirada tiene que estar puesta como dice Juan el bautista en el Cordero de Dios yo no soy al que ustedes piensan dice el libro de los hechos de los apóstoles cuando Pablo le habla a los judíos yo no soy al que ustedes piensan quien dice eso Juan decía yo no soy al que ustedes piensan mire y lo mismo decimos de los sacerdotes los sacerdotes no somos los que ustedes piensan que somos que damos testimonio de Cristo si tenemos que dar pero no somos Cristo Cristo está presente en la Eucaristía y ustedes deben buscarlo por eso Juan y el sacerdote se lo señalan a usted en la misa este es el Cordero de Dios este el que llevamos en nuestras manos al momento de elevar el pan consagrado este es Cristo en él deben ustedes poner su mirada en Cristo pongan la mirada en Cristo que no los puede decepcionar pongan la mirada en Cristo que él es el único que los puede perdonar pongan la mirada en Cristo que él es el que le va a dar la vida eterna pongan su mirada en él no en los hombres no sigan a los hombres sigan a Dios de corazón búsquenlo a él en la Eucaristía búsquenlo a él en la confesión y dígale padre confiéseme y si no quiere insista le llegará un momento en que él tendrá que hacer y darle el sacramento de la confesión insista a veces nosotros los sacerdotes somos flojos para confesar y entonces andamos corriendo buscando a otro sacerdote para que venga de otro lado a confesar en mi parroquia ¿por qué? porque yo como sacerdote no quiero confesar y ¿sabe por qué? porque es que el sacramento de la confesión no deja dinero muchas veces el sacramento de la confesión no deja dinero entonces a veces los sacerdotes no queremos confesar y duramos mucho tiempo para confesar qué triste y lamentable ¿sí? la otra vez yo le decía a mí me llaman padre será que viene me puede ayudar a confesar me puede ayudar a confesar pero yo digo a mí nadie me invita padre será que viene y me hace un bautizo o será que viene y me hace un matrimonio eso no porque como eso cobran un estipendio entonces ahí si lo hago pero como el sacramento de la confesión no cobro estipendio entonces ese trabajo se lo dejo a los demás así nos pasa a veces a los sacerdotes y la palabra de Dios nos dice a nosotros por eso es que nos muestra a nosotros que los hombres decepcionamos pero que Cristo es el único que no decepciona a nadie insístale al sacerdote de su parroquia vaya confiésese su pecado ¿sí? él está para escucharlo a usted él está para para comprenderlo a usted en el sacramento y él está precisamente para darle a usted la absolución que es lo primordial en el penitente pues que ojalá esta palabra de Dios nos llegue a nosotros y que nosotros busquemos de verdad Dios de todo corazón para que así alcancemos la vida eterna amén profesamos nuestra fe diciendo todos creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos y en la vida eterna amén hermanos y hermanas en la memoria gloriosa de la natividad de San Juan Bautista último de los profetas y primero de los testigos de Cristo Salvador dirigamos nuestra oración al Padre diciendo juntos por intercesión de San Juan Bautista escúchanos Señor por la Santa Iglesia que como Juan Bautista sepa siempre mostrar a Cristo que viene al hombre de hoy y prepararlo para el encuentro con él roguemos al Señor por intercesión de San Juan Bautista escúchanos Señor por el Santo Padre Francisco y por todos los misioneros que siempre sean sostenidos por el Espíritu para anunciar la verdad del Evangelio llevar la humanidad a Cristo y ser una voz fuerte y profética también incómoda al mostrar a los hombres la verdad de sí mismo por su verdadero bien roguemos al Señor por intercesión de San Juan Bautista escúchanos Señor por nuestros gobernantes que acojan su mandato como misión para ser guías honestos, confiables y firmes al servicio de la verdad y de la sociedad roguemos al Señor por intercesión de San Juan Bautista escúchanos Señor por todas las familias que sean lugares habitados por la presencia de Dios donde los padres puedan acoger a los hijos como un don y hacerlos crecer en el amor y en la verdad roguemos al Señor por intercesión de San Juan Bautista escúchanos Señor por los que viven en situaciones graves de pecado que puedan encontrar profetas que ayudándoles a iluminar su historia los lleven a conocer la misericordia de Dios y desear su perdón roguemos al Señor por intercesión de San Juan Bautista escúchanos Señor por los que llevan el nombre de Juan o Juana que como su santo patrono sean personas de fe firme de palabra verdadera de gran humildad roguemos al Señor por intercesión de San Juan Bautista escúchanos Señor por todos los que estamos reunidos en esta santa misa a través de las redes sociales para que el Señor se haga vivo en cada una de sus vidas roguemos al Señor por intercesión de San Juan Bautista escúchanos Señor acepta Padre Santo nuestra oración y por intercesión de San Juan Bautista que reconoció la presencia de tu hijo desde el vientre concédenos ser santificados por el Cordero sin mancha Cristo nuestro Señor el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén presentamos las ofrendas del pan y del vino no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre este altar nuestras vidas nuestras vidas oh Señor haz que sepamos luchar para conservar su amor como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión oren hermano para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tu mano este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y al de toda su santa iglesia oremos presentamos Señor en tu altar estos dones al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunció al Salvador que habría de venir sino que además lo mostró ya presente el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque en la persona de su precursor Juan el Bautista alabamos tu magnificencia ya que lo consagraste como el más grande honor entre todos los nacidos de una mujer al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana le fue dado solo a él entre los profetas presentar al Cordero que quita el pecado del mundo y en favor de quienes habrían de ser santificados lavó en agua viva al mismo autor del bautismo y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre por eso unidos a los ángeles te alabamos continuamente en la tierra proclamando tu grandeza proclamando tu grandeza sin cesar santo, santo, santo dicen los querubines santo, santo, santo es el Señor Jesús santo, santo, santo es el que nos redime porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasarán cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasarán no, no, no pasarán no, 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 no no, no pasarán bendito el que viene en nombre del Señor la gloria de Jesucristo el Hijo de David osana en las alturas bendito el Salvador bendito el que viene en el nombre del Señor bendito el que viene en el nombre del Señor cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasarán cielo y tierra pasarán mas su palabra no pasarán no, no, no pasarán no, 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 no no, no pasarán a ti pues Padre omnipotente te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre él es la palabra de salvación para los hombres la mano que tiende a los pecadores el camino que nos conduce a tu paz cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados Señor nos reconciliaste contigo para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo a quien entregaste a la muerte por nosotros y ahora celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo te suplicamos por la difusión de tu Espíritu santifica estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa tomó pan en su mano dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe y sánanos Señor llénanos de ti Señor Jesús del mismo modo aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia se lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo creo en ti Señor aumenta nuestra fe sánanos Señor llénanos de ti Señor Jesús Cristo se entregó por nosotros por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo que nos dejó esta prenda de su amor te ofrecemos lo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta te pedimos humildemente Padre Santo que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu hijo y en este banquete salvífico concédenos el mismo espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros que este espíritu haga de tu iglesia signo de unidad instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Jesús con los demás Obispos y todo tu pueblo santo así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu hijo reúnenos con la gloriosa Virgen María Madre de Dios con tus apóstoles y con todos los santos San José con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad en el banquete en la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva donde brille la plenitud de tu paz por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos juntos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hermanos en Cristo nos damos fraternalmente la paz la paz sea contigo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno y que entre en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme y que entre en mi casa tú has venido a la orilla no has buscado ni a sabios ni a ricos tan solo quieres que yo te siga Señor me has mirado a los ojos sonriendo has dicho mi nombre en la arena he dejado mi barca junto a ti buscaré otro junto a ti buscaré otro más por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos ha visitado el sol que nace de lo alto oremos renovados por el banquete celestial del cordero te rogamos Señor que tu iglesia llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir el autor de la salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes su trabajo su familia así les acompaña siempre Amén a María nuestra Madre del Cielo le decimos Dios te salve María llena aire de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén que la alegría del Señor sea nuestra fuerza podemos continuar en paz demos gracias al Señor feliz día para todos y que Dios los bendiga nos vemos a las 6 de la tarde hora de Venezuela el en vivo de la novena de San Pablo Apóstol Dios los bendiga a todos